Hola a todos compañeros bonsaístas. Bueno, pues este vídeo es solo... voy a volver a subir el vídeo con el que grabé el método que yo utilizo para mantener los alveolos en perfecto estado, en macetas, hasta la época de trasplante, ya que bueno, Youtube me ha mandado un correo electrónico pidiéndome que vuelva a subirlo cortando las partes en las que nombro a cierto canal y cierta persona. Entonces, pues bueno, es algo que no entiendo ya que bueno, yo creo que si tú te expones en Youtube ya eres una persona pública, te expones a que te nombren y a que, en fin, como cualquier persona famosa, es que no tiene más. Pero bueno, me la ha pedido Youtube, así que lo voy a hacer, voy a volver a subir el vídeo en el que utilizo el método para plantar, para mantener los alveolos, cortando estas partes. Deciros que este vídeo se ha criticado mucho, porque decíais que yo impongo mi método y que tiene que ser así y tal, eso no es verdad. Yo os enseño el método que utilizo, el método que utilicé también el año pasado y me resultó exitoso, ¿vale? Todos los alveolos, de hecho, están ya en sus coladores los del año pasado, están perfectos. Y os enseño cómo lo hago yo, no significa que sea ni el mejor método ni el peor, posiblemente no sea el mejor posible, pero bueno, es el que yo utilizo y el que a mí me funciona. Así que, pues bueno, os voy a dejar ya con el vídeo. Y pues nada, deciros que estos días no estoy subiendo muchos vídeos, porque entre que tengo mucho lío de trabajo y temas personales y demás, y luego aparte que es que no hay nada que hacer, o sea, tengo todos los árboles ahora parados, están en pleno otoño, empezando a tirar la hoja muchos y demás. Puede que os grabe un vídeo enseñándoos cómo está todo, así, en plan otoñal y demás, que la verdad es bastante bonito. Y pues nada, deciros que los alveolos aquí los tenéis, están perfectos. Pues el olmo está tirando ya la hoja y demás, está ya muy feillo, ya lo normal, el alce igual, y la acacia igual, está también muy feilla. El resto que no son caducos, están perfectos. El almendro es caduco, pero ha empezado a brotar por algunos sitios, no sé por qué tendrá el clima cambiado. Entonces, pues, bueno, están perfectos y van a aguantar así hasta la primavera. Ya cuando haga el trasplante haré un vídeo separado de cada uno, como lo voy metiendo en los coladores y demás, para que veáis eso, que este método realmente funciona, a mí me funcionó, y puedo que os funcione también a vosotros. Repito que no quiero decir que sea ni el mejor ni el peor método que pueda haber para mantener alveolos fuera de época de trasplante. Yo lo que personalmente no haría es trasplantarlos, ¿vale? Prefiero no arriesgarme. Es una cuestión personal, que cada uno haga con sus árboles lo que quiera, ¿vale? Así que pues nada, os dejo con el vídeo. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diario de la Alcala y no vamos a instar. Hola, bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo mantener los alveolos cuando compramos un alveolo en un vivero o en cualquier sitio sin el plástico, sin la capucha de plástico del semillero. Os voy a enseñar a dejarlo en mantenimiento hasta, bueno, es muy simple, dejarlo provisionalmente en un sitio para que se mantenga ahí vivo hasta que llegue época de trasplante, que será febrero-marzo. Sin tocar absolutamente ni una sola raíz ni nada de nada. Entonces, en este caso voy a trasplantar los alveolos, que visteis en el último vídeo que compré. Y pues nada, vamos a meterlo en estas dos macetas, que lo que vamos a hacer va a ser llenarlas de akadama y meter ahí los alveolos, ¿vale? Vamos a juntar varios alveolos a la misma maceta y de esa manera se mantendrán las raíces bien, se mantendrán húmedas, se mantendrán sin que le dé la luz y demás hasta que llegue el momento de su trasplante. Es un momento, es un vídeo un poco para mantenimiento, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar akadama al 100%. No os preocupéis porque esta akadama, voy a ir llenándolo ya, esta akadama la reutilizaremos en febrero para plantar en los coladores los alveolos. Así que aquí no se desperdicia nada. Bueno, voy a llenarlo más o menos hasta la mitad, clavo los alveolos y luego termino de llenarlos. Vale. Pues nada, vamos a empezar por ejemplo por aquí. No los tengo todavía identificados, ¿vale? Ya en un futuro vídeo, ahora los voy a plantar y los voy a dejar aquí. O incluso, a lo mejor hago este vídeo en... Lo hago en un solo vídeo, pero en dos partes. Ahora lo planto y luego mañana, cuando tenga tiempo, porque luego me tengo vida a currar, os enseño qué especies cada una. Pero vamos, ya aquí tengo el listado. Os digo exactamente las que son. Junipero fenicia. Arcea platanoides. Albicia pulibrisin. Almendro del plumus ulcis. Piracanta angustifolia. Sequoia gigante. El pinsapo. Y... a ver, pues me va. El pinsapo y ya está. No hay más. Son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plantones. Así que pues nada, vamos a... A meterlos aquí. Y pues nada. Luego los identificaré. Este, bueno, por la hoja, este ya sé que es la piracanta angustifolia. Por la hoja se nota. Así que bueno, vamos simplemente a hacerle aquí. Un agucerito. Y pues lo dejamos ahí. No os preocupéis porque ahora, como ya viene el frío, los abuelos se van a quedar parados y las raíces apenas van a crecer. Y el brote ya pues... No creo que llegue. Porque ya calor, calor ya no va a hacer. Así que... Pues nada, los clavamos aquí. De dar cuenta que nos tienen que coger varios. Obviamente te han metido cinco en cada maceta. Este que viene plagadísimo de raíces. Este tiene pinta que es el arceplatanoides. Que lo podamos clavar bien. Vale, estos tres ya están aquí. Seguimos por aquí. Este es el hummus pumila. Que ahora vienen ya cortitos. Vale, este por aquí. Y voy a intentar echar este un pelín para acá. Vale. Voy a intentar meterlos todo lo profundo que pueda para que no se quede nada en la superficie. Pero este yo creo que... Un segundo. No quiero plantarlo tan arriba. Perfecto. Pues ahí se va a quedar. Y aquí... Pues nos coge... Nos coge otro. En este caso va a ser este. Que viene encima... Viene casi sin tierra. Y espero... Este no sé cuál será exactamente ahora mismo. Pero espero que no... Tiene muy poquitas raíces. Y viene casi sin tierra. Esperemos que no se... Se le sienta. Y pues nada. Ahora ya lo único que vamos a hacer es rellenar con Akadama. Hasta arriba. Y dejarlos aquí. Pues hasta febrero o marzo. Que podamos hacer el... Transplante correctamente. Ya cortando pivotantes. Y... Y demás. Hacerlo ahora. Pues la verdad que es muy arriesgado. Ya os digo que no os escandalicéis por el gasto de Akadama ni nada. Porque... Eh... Se va a reutilizar. Este todo este Akadama lo voy a reutilizar para hacer luego el plantado de... He plantado de todos en los coladores. Vale. Pues nada. Hasta ahí. Más o menos. Ahora nos queda regarlo un poco a fondo. Y ya está. No vamos ni a palillar ni nada. Porque como... Lo que queremos simplemente es mantenerlos húmedos. Y... Y pues que aguanten aquí el... El infierno. Pues ya está. Están aquí. Perfectamente. Perfecto. Pues vamos a dejarlo por aquí. Como sabéis los vienen muy mojados. No hay problema. Y ahora en cuanto terminemos el otro. Pues lo regamos. Y ahora aquí. Este es un pelín más profundo. Lo voy a echarlo. Aquí o sí. Y pues nada. Vamos a ir... Plantándolos. En este caso viene un doble tronco aquí. No sé exactamente cuál será esta. Está en medio. No es exactamente cuál será esta. Pero bueno. Vamos a poner una por aquí. Seguimos con estos. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Pues nada. Ahora simplemente... Lo rellenamos con... Akadama. Podría haberlo hecho con... Subtrato universal. Pero como lo tengo. Pues no... Pues no... Lo estoy haciendo... Lo estoy haciendo con Akadama. No me preocupo porque luego lo voy a utilizar. Así que... Sin problema. Así con los riegos también aprovechamos el limpiar la... El limpiar la Akadama. Se me ha quedado un pelín corto. Pero bueno. Más o menos está bien. Así no le lleno un pelín más. Como más Akadama que tengo ahí. Y pues ya está. En principio lo único que vamos a hacer es regarlos. Y ya dejarlos aquí en... Pues eso aquí por la tarafa. A la intemperie. Son todo árboles autóctonos. Que aguantan bien las heladas y demás. Así que no van a tener ningún problema. Vamos a... Veis ya empiezas ahí la guarrería por debajo. El polvo y eso. Se han tirado un par de días o tres en una caja. Así que bueno. Bueno ahora que le reguemos un poco polialmente también. Y ahora este. Con este pues lo mismo. Ya os digo que aquí no van a tener ningún problema en todo el invierno. Perfecto pues vamos a despedir el vídeo. Y bueno ya tenemos los plantones metidos en sus macetas provisionales. Hasta que llegue el mes de febrero o marzo. Que podamos desplantar ya los coladores. Trabajarle las raíces y demás. Es un trabajo un poco opio yo creo. Pero bueno pues si alguno tiene alguna duda de cómo conservar los alveolos. Durante fuera de época de trasplante. Hasta que llegue su época. Pues esta es una de las maneras. Otra de las maneras sería comprar un semillero profundo. Y meterlos ahí con... Pues clavarlos ahí y ya está. No tiene más. Así que pues nada. Ya os enseñaré en otro vídeo. Todas las especies identificadas y demás. Aún hay algunas que ya se sabe. Pues esta es el... La piracancta angustifolia. El hormopúmila. El arceplatanoides. Esta creo que es la acacia. De Constantinopla. Y bueno pues... Cipreses. Cipreses juníperos, perdón. Y bueno este creo que es el pinsap. Y pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que por lo menos os haya servido de algo alguno. Y pues nada. A ver si... Así que pues nada. Un abrazo para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!